El ex subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, señaló que hay un acuerdo entre el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que este nombre al fiscal general, y entonces se pueda investigar la desaparición de los 43 normalistas. Es su intervención, a nombre de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, PRI, sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, sostuvo que con el apoyo de las bancadas, Morena elegirá al fiscal general con la proposición del presidente. El presidente de la República, en acuerdo con el señor presidente electo, ha establecido que, López Obrador, nombre al fiscal general de la nación. Con la mayoría de ustedes, pero sobre todo, con el apoyo de todas las bancadas, señaló en la sesión. El ex subsecretario de gobierno sostuvo que una vez que López Obrador envíe la propuesta de fiscal y que sea elegido por el Congreso, entonces, tendrá la libertad de investigar, reinvestigar todos y cada uno de los 150 tomos y actuaciones. Agregó que una vez que se elija al nuevo fiscal, será este y los jueces quienes den su veredicto final. Mientras tanto, afirmó que no permitirá que digan que el presidente y las fuerzas armadas son cobardes, cuando los últimos han ayudado al país, y muchos de los presentes no llevaron una torta siquiera a la búsqueda del rescate, en Iguala. Miranda dijo que a diferencia de muchos, él sí tuvo la oportunidad de platicar con los involucrados, y ellos señalaron a la policía municipal de Iguala como autora del crimen. En el Senado, Morena presentó una iniciativa de ley orgánica de la Fiscalía General de la República, la cual incluye un candado para impedir la migración de personal de la PGR a la nueva fiscalía. La iniciativa no contempla modificar el artículo 102 de la Constitución para nombrar al fiscal. La iniciativa, suscrita por senadores Ricardo Monreal, Olga Sánchez Cordero y Julio Menchaca Salazar, establece que el próximo fiscal será nombrado a partir de una lista de 10 aspirantes que será enviada al Ejecutivo, quien definirá una terna de candidatos a la Cámara Alta. Guión susceta y Cantaray Alberto Morales